Super 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 Can ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba muy oscuro y los monstruos venían a por mí Una pesadilla, mosca. Todos las tenemos Pues yo ya no me vuelvo a dormir ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a pasar el resto de tu vida despierto? ¿Como un vampiro? ¡No me hables de vampiro! Vamos, dame la mano ¿Por qué me miras así? Te estoy examinando ¿De qué? De la norma de tráfico ¿Y qué tal? ¿Estoy aprobada? Por ahora sí Me has cogido de la mano para cruzar Y luego has mirado Pues después de haber mirado He visto que no viene nadie Ya pasó, ligerito Que en la calle hay que cruzarla rápidamente Sin sorprender a los conductores ¡Ay, qué bonito! Aquí os dejo a Don Código ¿Qué tal en el dentista? ¡Horrible! Tenía la cara de Frankenstein ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A luego! ¿Te puedes saber por qué tomamos este camino para ir al cole? Tú nunca estás al loro, Javi ¿Cómo que no? Por aquí damos cantidad de vueltas Eso ya lo sabemos, listo Y además lo hacemos a costa No fascina Para cruzar la avenida por el túnel subterráneo Y de paso tomar notas para el trabajo de tráfico Además, será un camino más largo pero más seguro Que no te enteras, chaval ¡Eh! ¿Qué haces? Me abro ¿Cómo que te abres? Me voy al cole por donde siempre ¿Por qué? Porque no tengo ningún trabajo que hacer Pero... ¿qué le pasa? Ya estoy cansada de tanto tráfico y tanta norma ¡Sí! Estoy diciendo la verdad, Super Khan Sí, va todo A ver, que yo me entere ¿Qué le pasa a mi hermano? ¡Ah! ¿Es eso? ¡No! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué sabes lo que tiene que ser grande? Espera, espera, espera. ¿Eres 13? No, si te iba a preguntar de ti. ¡Va! Vamos. ¿Sí? ¿Tú no te lo sabes? 13, eso de matemáticas. Sí, 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 sé cuál es. ¡Vamos! ¡Que no, que no! ¡Que no me hagan entrar ahí! No pasa nada, mosca, guapo. Ni guapo ni feo, yo ahí no me meto. ¡Y tú no me abres para el resumón! ¿Y cómo piensas pasar, volando? ¡Pasaré como puedo! ¡Monstruos! 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 ¿Te convences ahora? Los pasos subterráneos están hechos para los peatones. ¿Y para los monstruos? ¿Monstruos? Te doy 20 duros por cada uno que veas. Vamos, no seas cajeta. ¡Un monstruo! ¡Me debe 20 duro, Javi! No es un monstruo, es un tragafuego. ¿Y esos? Son mimos, monstruos. ¿Te das cuenta? Más que un túnel parecen circo. ¿Y ahora? Di la verdad. ¿Te da miedo? No. No mucho. ¿Qué es lo que se sabe? No. ¿Qué es lo que se sabe? ¡No! Lo que hace un segundo estaba... ¡Aún no! ¡Hop! ¡Ya no está! ¡Chungo! ¡Abre el baúl! El cofle está abierto, profesor. Esta es la puerta de entrada a la cuarta dimensión. El que se atreva a cruzarla vivirá la aventura más increíble de su vida. ¿Algún voluntario? Él. ¿Por qué no él? ¡Eso! El pelito. ¿El pelito? ¡Oh! ¡El perrito! ¿El pelito? ¡Achilito gustar que pelito se mete en el cofle! Los que se meten en el baúl. ¿Vuelven? Pues claro, inmediatamente. Esto es magia blanca, señorita. Métete, Supercán. Hazlo por nosotros. Supercán, nos hagas quedar mal. Por lo que veo, no soy el único cajeta que hay en este túnel. Y ahora, atentos a la desaparición más espectacular de la historia del ilusionismo. ¡Mandarín, mandarón! Se acabó la función. Supercán, nos han tomado el pelo. Nos han tomado el perro. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué? ¿Por qué han secuestrado a nuestro perro? ¿Que hay un pobre animalito en peligro? ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Pobres de nosotros si no conduce con más cuidado! ¡Hala, vamos! ¡Nos cogemos! ¡Nos cogemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero que pasa! ¡Sácalado! ¡Se ha calado! ¡Se ha calado! ¡El día menos pensado que dejo en caja en el... ¡No! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Este perro no es la pena! ¡No es la pena, sí señor! ¡Sígueme! ¡Esta rojo! ¡Sígueme! ¡Que ya parará! ¡Está en loco! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Este leen! ¡Este leen! ¡Este leen! ¡Este leen! ¡Este leen! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Mejor que los que salen por la toaley! ¡Vamos por ahí! ¡Voy a llamarlos! La próxima vez que cerramos algo volveremos a llamarles, no se preocupen. ¡Vamos Javi! ¡Vamos para allá! ¡Súpercan! ¡El pelo se ha vuelto a quedar con nosotros! ¡Ssh! ¡El que ríe el último ríe mejor! ¡Ah! ¡Si llega usted a leer porque no lo veo nada claro! ¡¿Quieres dejar de hablar de esa manera absurda?! ¡Súper Khan! Retírenlo de chivato, Super Khan. No es listo ni nada, Super Khan. ¡Pare! 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 ¡No! ¡Paren! ¡Paren! ¡Que la furgoneta es mía! ¡Ah! ¿Con qué suya, eh? Yo no hubiera dicho eso por hacer... Bueno, en realidad no es mía, es suya. ¿Eso es suyo? Sí, ven esa grabación. Pues por decir, multa gorda. Por estacionar mal, multa más peor. ¿Qué? Por lo que sea el peor, multa súper gordísima. ¡Uh! ¡Eh! ¡Paren! ¡Espegue! ¡Paren! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paren! ¡Es mía! Cuando se va por la acera con alguien mayor, a los peques nos toca ir siempre por la parte menos peligrosa, que es de dentro. Y a la hora de cruzar, no me pongas mala cara si te cojo de la mano, porque es lo que tengo que hacer. ¿Estamos? ¡Estamos! Hay que llevar la bici siempre por la derecha, lo más cerca posible del bordillo, en línea recta. Sin hacer eses y guardando una distancia de seguridad con los vehículos de al lado. Para girar a la derecha, se advierte la maniobra antes de hacerla, levantando el brazo izquierdo, doblado y con la mano abierta. La señal de giro a la izquierda se hace extendiendo el brazo también, pero así. Si la calle es de doble sentido, señalizas la maniobra y te colocas en el centro hasta que estés segurísimo de que no te va a salir un coche por la derecha. Para detenerse, también hay que señalizar. Se hace así. No es tan difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!